muy buenas a todos hoy quiero mostraros unas piezas que pasan desapercibidas pero son muy importantes no sólo por evitar que se nos caiga el reloj sino también porque dependiendo de su tipo y construcción tendremos muy diferente comportamiento del brazalete haciéndolo más o menos ruidoso con más o menos holguras o simplemente facilitándonos su ajuste de los eslabones estos son los pasadores o uniones de eslabones más habituales en relojería hay más tipos pero vamos a centrarnos en los que más se usan y sobre todo los que yo tengo actualmente disponibles también decir que me voy a centrar solamente en los pasadores de los brazaletes con eslabones sólidos o macizos y en ningún caso los brazaletes con eslabones en chapa prensada ya que en esos tenemos infinidad de tipos diferentes el pasador más habitual en relojería es el de tipo simple o de resorte este pasador lo vamos a encontrar en la mayoría de brazaletes sólidos de entrada aunque también se usa mucho en relojes de gama media es en una sola pieza de chapa templada que se dobla a la mitad y en los extremos de estas dos mitades la chapa está de nuevo doblada pero ligeramente hacia arriba este extremo se encajará en el orificio del eslabón al ser una pieza plegada cuando la introducimos en el eslabón se comprime haciendo el efecto de un resorte y garantizando la unión este pasador tiene la particularidad de extraerse e introducirse con relativa facilidad y por el contrario al no ser un pasador sólido es algo débil y aumenta las holguras en el brazalete pasamos al pasador de casquillo central este pasador es habitual verlo en relojes de gama media y alta es un pasador de acero sólido en una sola pieza con un casquillo de acero templado el cual se introduce primero en el eslabón central a continuación introducimos el pasador que ejercerá que ejercerá presión sobre este anillo expandiéndolo y garantizando de esta forma una perfecta unión este pasador tiene la ventaja de producir menos holguras que el simple uno del pasador de casquillo exterior este tipo sólo lo he visto en el seco tortuga es un pasador en acero sólido muy parecido al de casquillo central pero más grueso en uno de sus extremos para no salirse del eslabón y el resto como vemos es más delgado por esta parte exterior se introducirá el casquillo a presión la desventaja de este tipo de pasador es sin duda la mayor dificultad de ajuste ya que debemos de tener el pasador bloqueado mientras introducimos el casquillo por último tengo aquí el pasador de tornillo este tipo de pasador lo incorporan relojes de gama media baja y alta aunque a veces en la gama alta así que suele incorporar también un casquillo como su nombre indica es un pasador con una rosca en el extremo final para atornillarlo es un pasador muy versátil y es el más fácil de introducir y extraer lo positivo es su fácil manipulación sin necesidad de herramientas específicas y lo negativo es que para neutralizar las holguras del brazalete tanto el pasador como los orificios de los eslabones deberán estar mecanizados con muy bajas tolerancias o en su defecto incorporar un casquillo como hacía el rol de daytona y ahora sólo me queda decir una última cosa y es que sin duda la unión hace la fuerza eso